El IBEX 35 ha cerrado este viernes con un pírrico rebote del 1,46% hasta los 8.776 puntos. Esta subida no ha podido impedir que el índice cierre con una caída acumulada semanal del 1,46%. Dentro del selectivo español han destacado las alzas de Arcelor, Sabadell y Colonial. La otra cara de la moneda han sido las caídas de Solaria, Gamesa y Grifols, entre otros. Si ayer era Francia la que desaconsejaba viajar a España y Portugal, este viernes ha sido el turno de Alemania. A partir de ahora, los germanos que regresen a su país desde el nuestro deberán presentar una prueba negativa para evitar la cuarentena. El resto de bolsas europeas han recuperado también posiciones tras los fuertes recortes vividos este jueves. Finalmente, Wall Street rebota tras cerrar también en la anterior sesión con defensos destacados.